Ya está malísimo, entonces eso es lo que vengo entrando Aquí ya me marcó el río, cualquier infección en garganta Podríamos inundar lo que está realmente bien para que quede bien Independientemente de que ahorita pues estamos en la garganta, está roja Es que pues hay retrupo, con las cuales hay una propagación y se infectan los dios muy fácilmente Sí, claro, pero creo que ahorita que dices a Yo creo que fácil, tiene Yo pues me voy a hacer Platiquen, normales Así Aquí la barbilla, sin pegar la frente, ahí, listo Muy bien, muy bien Hace una toma de imagen, no es solamente una fotografía Esta toma de imagen lo que hace es hacer un análisis por cuadros Imaginemos que lo hace en cuadrícula, en minúsculas partículas Y guarda la relación de todo lo que vemos, puntos rojos, inflamaciones Toda esa capacidad que tiene el equipo de visualizarlo y relacionarlo Estira las manitas Estira las manitas La boquita Abre boquita Abre boquita Dos barbilla ¿De dónde? Dos barbilla Dos barbilla Dos barbilla Dos barbilla Gracias.